¿Qué es el pitar? ¿Dónde venden se hicieron en Valencia? Pues aquí en Verdura Espina, aquí detrás, todo lo que quieras tienen. Pero bueno, ahora es bastante fácil de encontrar, ¿eh? Que yo creo que casi todas las verdurerías pakistanís y tal, como ahí también se utiliza, pues tienen. Vale, entonces ahora a partir de aquí vamos a sacar unas láminas. ¿Ves? Y así cortando, ¿eh? Sacamos estas láminas de fengibre. Y ahora las vamos a utilizar aquí. Y las ponemos dentro del sake para que quede también bien perfumado. Sí. Ya, vamos, si lo tenemos cocido. Esto. Y lo retiramos al lado. Ya van a ver mucho más de la hora. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos ingredientes. Ahora colocamos la bandeja encima. Así. Y el pescado. Pero antes lo vamos a sazonar un poquito. Y como sazonamos aquí, con sal y pimienta, lo único que ahora vamos a utilizar una sal un poco especial, ¿no? Porque esta sal llega a alga wakame, que es otra de las algas que se utilizan en la cocina japonesa, seca y molida. ¿Va a mezclarla? ¿Va a mezclarla? Y como, no sé si se aprecia bien de ella ahí, tiene un tono así, perdón, de la alga. Ahí, entonces, sazonamos el pescadito. Con la sal de wakame. Y ahora, con pimienta, pero vamos a utilizar un tipo de pimienta japonesa, se llama pimienta shanshu. De nuevo, una vez más, es una pimienta en la que priman las notas florales y cítricas. Es el aroma predominante en casi toda la cocina japonesa. Entonces, tiramos un poquito así por encima. Vale. Y ahora, por último, como acabo de decir, ¿no? Como lo predominante en la cocina japonesa son los toques cítricos y florales, pues lo vamos a perfumar un poquito. Con limón. Y para esto vamos a utilizar otro gadget de cocina, ¿vale? Otro artilugio que a mí particularmente es de los que más me gusta, de todos los que tienen lejos. Bueno, lo muestro antes. Es este de aquí. O sea, si os hacéis una idea ya de cómo puede ser el invento, es chivísimo. Entonces, fijaros, cogemos en este caso el limón, pero por supuesto podría ser cualquier otro cítrico, ¿no? Le quitamos la punta. Y entonces ahora, ¿veis que tiene esta forma como de taladro? Entonces, puesto así en el centro, lo vamos enroscando, así, en el limón. Para que se meta ahí, bien dentro de la carne. Hasta el fondo. Ya está. ¿Veis? Así queda. Entonces, una vez que está así, ya tenemos un pulverizador de limón. Hoy lo vamos a utilizar para el pescado, pero tiene muchos más usos, ¿eh? Por ejemplo, para, ahora que está tan de moda el tintón y que, cuando vienen amigos a casa y tal, dices, espera que te voy a dar un tipo de toque. Cha, cha, ¿eh? Ya. Que era un detalle chulo. Entonces, venga, fijaros, ahora, ¿veis? Le tiro así, un poquito, a distancia, así, por encima del pescado. Además, de esta manera es mucho más práctico que estar ahí dándole con el tenedor, que se te cae la mitad en la mano, que caen las pepitas, ¿eh? Con esto, cuando ya se ha acabado todo el zumo, ya no sale más y ya podemos cambiarlo. Y además, mira, tiene así. Que queda bien bono, ¿no? De decoración. Y ahora, vamos a colocar así, un pescado sobre el estuche. Y tapamos. ¿Vale? Y ahora, le tiramos el arroz de sushi dentro del microondas. Y metemos el pescado. Entonces, en pocos segundos va a estar cocinado. Dependiendo de la potencia del microondas, ¿vale? Los microondas de casa normalmente suelen tener 800 vatios de potencia. Entonces, en ese caso, entre los 3 y 4 minutos. Este, como es de cocina y tiene más potencia, pues con un minuto va a ser suficiente. Vamos a dar de 30 segundos primero. Y, mientras se hace, vamos a destapar y a ver cómo ha quedado el arroz. ¿Veis? Aquí tenemos ya el arroz. ¿Veis? ¿Se ve? Bueno, así lo vemos todo. Y ya, perfectamente cocido, sin esfuerzo. No hay excusa para no cocinar ya, ¿eh? Lo metes al micro, al botón, y ya sale solo. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí en un momento y ahora lo gastaremos. Entonces, después de 30 segundos vamos a ver cómo ha quedado el pescado. Entonces, muy bueno, como el recipiente no se calienta y no quema ni nada, lo podemos coger con las manos. Y levantamos las pestañas, que vemos que está bien. Pues sí que le queremos dar un poquito más. Pues nada, cerramos otra vez. Y le vamos a dar unos 30 segundos. Otros 10 segundos. ¿Vale? Y mientras se termina de hacer, pues ya nos preparamos el plato para emplatar. Y aquí vamos a hacer, vamos a cortar un poco más de fengibre fresco, ¿vale? Para decorar. Gracias. y ahora en un minuto ya tenemos un pescado a vapor cocinado ya más fácil ya no se puede entonces sacamos nuestro pescadito lo colocamos aquí y ahora lo vamos a emplatar para que quede chulo le voy a dar así un corte y como guarnición del plato pues tengo aquí otros tipos de algas preparadas esta es el alga guacame la misma que teníamos para la sal pero esta no está seca aquí ya la veis hidratada el alga y esta otra de aquí de otro color moradito se llama alga tosaca todos con el alga con un pocito de limón lo vamos a montar con este plato vamos a ponerle alas un poco el guacame y vamos a poner aquí un pilete un poco de limón ahora le voy a dar la tisaca para combinar los colores así Gracias.